El acto conmemorativo en Santa Fe tuvo lugar en la emblemática Plaza del Soldado. Este año, el Día de los Derechos Humanos, está relacionado con la pandemia del COVID, centrándose en la necesidad de reconstruir para mejorar y asegurándose de que sean la base para los esfuerzos de recuperación. Es muy importante, creo que una de las enseñanzas que va a dejar esta pandemia es la necesidad de un Estado, es la presencia del Estado, que pueda conducir un sistema sanitario y además la necesidad de contar con un Ministerio de Salud de la Nación que es muy importante para dar igualdad de acceso y de derechos en todo el territorio del país. Ha sido un año muy duro para el personal de salud. Nos ha tocado, hay compañeros que han quedado en el camino, hay compañeros que han quedado secuelados, enfermos, que han tenido muchísimo personal de salud que se ha contagiado de COVID. Entonces, en este año tan especial para la salud en el mundo, reconocer desde el foro, desde los derechos humanos, esta lucha del personal de salud, que no es más que cumplir con nuestro trabajo, no somos los únicos que estamos expuestos, pero sin duda es el personal que quizás más expuesto está, las personas que más expuestas están en esto de la lucha por el COVID. En el corazón del céntrico paseo, integrantes del foro contra la impunidad y por la justicia descubrieron una baldosa a modo de homenaje para el personal de salud que dejó su vida luchando contra la pandemia. Desde que empezó la pandemia en el foro contra la impunidad y por la justicia, hemos planteado que el derecho a la salud y el derecho a la vida son derechos humanos, que los tenemos que cuidar colectivamente y que los tenemos que asegurar a partir de las estructuras del Estado. Es por eso que hicimos diferentes pedidos, reclamos, instancias y hoy, en este día que es muy representativo, porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos, el día que empezó la marcha de la resistencia de las madres, que acá en esta Plaza del Soldado todos los años nos congregábamos para hacer la marcha con las madres, este año hemos hecho un acto muy reducido y simbólico, pero con la representación de los trabajadores y trabajadoras de la salud para hacerle un reconocimiento permanente, porque va a quedar aquí en esta placa, por todos los años que vengan, reconocimiento a su trabajo, a su lucha, a su entrega que ha llevado a la pérdida de la vida de muchos de ellos.